Vamos a ver quién se prepara su mejor sandía Una sandía fuego Ustedes saben a lo que nos referimos Tú cómo lo vas a partir, yo voy a partir de una manera y tú a la otra Hazme la figura que tú quieras, yo me adapto, yo siempre triunfo Yo por de mientras voy a ir juntando la basura que hace aquí mi Mi ejado Mi señor esposo Vean Vamos a ver quién hace la mejor sandía A ver a quién le queda mejor Quién la prepara mejor ¿Quién la prepara mejor? Aquí va el platillo perdedor Pero bueno Ahí está mi pedazo que acabo de preparar Habemos gente que se enoja Si decimos esto ¿Ya? Está bien culera ¿Sí? ¿Está bien culera? ¿Y cuál es mi pedazo, bebé? Te voy a preparar otro así ¿O tú cómo lo quieres? Sí, por favor, gracias Oh my God Voy a triunfar esta vez Ay, Simón, mija Voy a triunfar, chicos Nada más me ha ganado una vez No, seas mentiroso No, Jorge, no seas mentiroso Te he ganado como unas cinco veces En los elotes Los elotes estaban bien buenos Los que yo hice Ahí están Vamos a ver quién prepara mejor esta vaina Sandía de Jorge Sandía de Paula La mía va a esperar Primero ton pies Ahora Échame Échame el tajín El tajín Échame las luces La cámara Y la acción Tajín Dí cómo lo vas a preparar Vean Esto no va a necesitar más que tajincito Por doquier Vean Por doquier Vamos a juntar Tajincito Tajincito vainillero Vainillero Vamos a echar naranjita No hace que haya chamoycito ¿Qué? Es que estás haciendo lo que yo iba a hacer Vean Le vamos a poner Tajín habanero Está chido ese color Ay Bueno no Así no lo cortan Contes Limoncito Saludos a todos los que nos están viendo Vean Esta sandía Chicos Vean Está súper bien rico ¿Ya? Ya sigue Parece una copa del mundo De sandía Ay mío Ya madura Ahí voy yo Número uno Esperen Me deja pensar Porque este me robó mi idea Que me va a copiar No Me robó mi idea Usted dice si me copia No Con el silencio Ya Listo Yo Mi sandía ¿Qué le quieres poner en el paradito? No Estoy pensando Si le hago una figura Mi sandía va a ser Un arbolito de navidad A ver si me sale Sí amor Sí amor Empezamos con falla Ay ¿Por qué? A ver si me sale chicos Bueno Perdón Ya voy preparando la victoria No Estás pedorro Estás pedorrón Yo no sé Yo no sé cómo No sé cómo Pienes quemar Amor Me va a salir bien chido Mi arbolito de navidad A ver si me sale No sé si me sale No sé si me sale No sé si me sale A ver ¿Ya? Ya voy Ya 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 Esa madre ya se le destrozó Ni siquiera queda parada Mi arbolito de navidad Ahí está Vamos a decorar mi arbolito de navidad Esa madre no es un árbol de navidad Cállate Cállate Déjame en paz Vamos a ponerle Chamuisito Todo Copiando al éxito Copiando al éxito Cállate Que tú me copiaste a mí ¿Qué es eso? Es una porquería Chicos Le vamos a poner A los 200 mil likes Se lo corto No No empieces Le vamos a poner un poco A los 200 mil likes Se lo corto Un taxis juego aquí Así La estrella de Belén A los 200 mil likes Pela Belén tapo a la pantalla Guarda silencio Y le vamos a poner Sus respectivas Esferas Chicos ¿Cuántos likes Me dan? Guarda silencio No No hombre Si por si no va a aguantar Les va poniendo Sus mamás Ahí No sabe ni qué hacer No sabe ni qué hacer Es que tú me robaste Mi idea ¿Taki? No Hombre No Puro desperdicio ¿Volvito de Takis fuego? Chicos Todos denle tap tap a la pantalla Si ya quieren que ya gane Ay sí Jorge Ya Volvito de Takis Y limón No Hombre Ahí está mi En sus sueños Arbolito de Navidad En sus sueños Me va a ganar Sí Jorge Es que seguro tú Dijiste yo primero Para ganarle la idea A esta vez Ah tú me dijiste No 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 Tú fuiste Es más Y yo lo voy a mejorar ahorita No 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 andamos de mejoraciones Yo lo voy a mejorar No 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 Lo voy a mejorar por ustedes Mira mi arbolito de Navidad Es un flow Ay mi chavito peor Es que tú eres un grinch Vean Yo tengo experiment Esperi ¿Experimento? No Yo tengo espíritu navideño Y Jorge no Tienes Todo lo que se llama Experiencia En el ámbito de alimentos Mira ahí va Mejorarlo Y me copia A ver Me vas a dejar de terminar Mi arbolito ¿Qué es eso? Mi arbolito Otra ¿Qué diga? Mi sandía Chicos Denme esta octava En la pantalla Y le hago así Al de ahí Así No Sí Un millón de likes Y le hago así Sí Fácil A mí no me gusta la Navidad Se ve rico Dice ¿Cómo va a ganar? Ahí está Vean esta vaina ¿Eso qué? ¿Eso qué? ¿Eso qué? Eso parece un pinche cerote Jorge Mira A ver ¿Qué es eso? ¿Qué es qué? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué? 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 Me siento sucia No me importa A ver chicos Ya Echale más chamoy A mi novio se queja Porque le pongo a todo chile Y le estoy poniendo la sandía Y él Las tonterías ¿Qué hace? Un bolito de Navidad Jorge Esta es una sandía Super seyajin Ay no digas mamá Chicos Todos los hombres Digan Jorge 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 Es más Ya saben Si llegamos a un millón de likes Mira Le destruyo su narbolito Su Su Narbonito No No vas a destruir mi Navidad Sí Le destruyo la Navidad Un millón de likes Y le destruyo Mira como está avanzando Mira No pueden ser tan crón Qué rápido están avanzando Mira Mira No pueden ser tan crón Qué rápido están avanzando Mira Un millón de likes Y lo destruyo Qué rápido están avanzando Mira Neta Neta Ve Ve Me dijo Tú vas a limpiar todo Ve Qué rápido están avanzando Quieren que te lo destruyas ¿Sí o no? Ay chicos No están tan ganchos Mira Sandía Mandó una rosa ¿Qué hago? ¿Ya viste? Quieren que al millón Te lo destruya Ve 800 Mira Está avanzando de 10 mil En 10 mil Mira No manches Mira Quieren que te lo destruya Chicos Mi arbolito Mi arbolito de navidad ¿Para qué quieren un pinche Sayayin madreado? Da un reto de likes Si tú no me lo destruyes A ver Por lo pronto mira Tú Jorge Ya perdiste Un millón Es en serio Que te atreviste Dejen que sigo haciendo mi este Di reto de likes A ver si te ayudan Así como a mí O sea Di reto de likes A ver si te ayudan Así como a mí O sea que si ellos te dicen Que te avientes de un Sí Sí me dicen Te avientas Me aviento Que te digan Que te comen tus cagadas Tú te la comas Que no vas a hacer reto de likes Diles Un reto Mira Si llegamos A los dos millones Voy a agarrar Voy a agarrar Tu pinche chachayin Y lo voy a aventar Al resumidero De la cocina Dos millones Por favor Mira Tengo Los voy a amenazar Tengo Que llegan los dos millones Y nadie me está haciendo el favor Uno punto dos Ay uno punto tres Por favor ¿Ustedes creen Que va a poder destruir Chicos Él a cada rato Me tumba mis cosas Es como la copa del mundo Esto no es la copa del mundo No me vengas Es la copa del mundo Que ganó Messi Dos millones Nos faltan Cinco Cinco mil Ve Yo cumplí Al millón Destruí Denle chicos Su cosa No me estés recordando Porque me da mucha tristeza Faltan cuatro Por favor No va a pasar nada Si va a pasar Faltan tres Tres que A los cinco millones Dijo Y vas a sufrir A los dos Faltan dos A los cinco millones Si te atreves a tocarlo Te voy a dar una golpiza Y la gente va a ver ¿Ya escucharon? Falta uno No es justo No es justo Que tú Ahí está ¿Qué vas a...? No lo vas a tirar Yo no la tiré Yo te dije que la iba a tirar No me importa A mí no me importa No tires la comida ¿Viste? Esto no es un juego Yo no estoy comiendo Su arbolito Ay, niña Y porque Ya no teniste nada Que hacer, Jorge No digas nada No digas nada Déjenlo, traigo porque Yo no voy a desperdiciar No, no, no Aquí te quedas Y vamos a hacer otro reto Ella, ¿Santia? ¿Qué estás haciendo? Ahí déjala No Ahí déjala No quieren que sigamos Ahí déjala No quieren ya No tiene la comida Ahí déjala No quieren que sigamos Hasta que te la traiga Yo dije que la iba a ir a resumir Mira, mira Todas están diciendo Ni modo Lo siento Pero ya van muchas veces Que tú me tiras mi comida No, yo me estoy comiendo Siguiente